hola amigos de hoy nos encontramos continuando con la guía de saulogy y nos quedamos en que ya conseguimos una botella llena de aceite ahora vamos corriendo rápidamente de donde venigamos yo no se que la idea es alejate de mi cuando es que parece el pecho hay que agrandar con los pechos hay que agrandar con los pechos hay que agrandar con los pechos si, si, si corre, 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 corre ah maravilloso bien ahora la idea es tener que bajar por ahí pero hay agua asquerosa no la podemos, no la podemos pagar así que opciones usamos he puesto que lo hacen en el depósito de carburante y va a ser el interruptor de encender apagar el monte de carga si esperamos y ahora podremos deberemos bajar y ahora sí ok ok aquí tenemos que encontrar como bestias la escalera de donde venimos no no, no 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 ¿Para qué debería salir el agua? Bata que la esquía es un poco más grande. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Ahora sí. Y ahora a correr por las vidas. A correr por nuestras vidas. Corre. Bata. Tenemos un super mazo que no sirve para nada. Otra vez yendo hacia el infierno. No sé qué tiene este juego de Silent Hill de que todo tiene que ser. ¿Subes? Para solo seguir bajando. Y... What the fuck? No, guaca, te lasqueas. Bajándote de ahí. Sube. Sube. Sube, por favor. Guaca, te lasqueas. Muy bien. 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 Dios mío, no sé qué es. Dios mío, no sé qué es. Dios mío, no sé qué es. Aunque suene feo. Muere. Gracias. Aunque suene feo, yo no quiero engendrar. Derecho Sin caerse la agua askerosa O nos va a dar tetar ¿Quién sabe qué? Ok, y era para ello, para ello no Insisto, me pueden entregar un mapa Sé para dónde tengo que ir Pero no Para mí no Esa no tiene lógica Yo me perderé siempre Corre, corre, corre Entra, entra, gracias Gracias por entrar Hola ¿Qué estás viendo? No veas la puerta ¿Por qué me haces esto? ¡Yupi! Bebida, bebida Gracias Bebida platónica Un punto de guardar en el santo suelo Paquita, lo que Guardamos Gracias ¿Qué dice la advertencia? Peligro, no pasar Esto estaba seguramente pegado en esa puerta de allí Y ya veo dónde cayó No vamos a entrar por aquí todavía Este es un monitor de seguridad No veo nada, debe estar averiado Ok, pero debí me haber ido por otro lado primero Sí, pero más En esto le hay un documento Pero no parece que tenga nada que ver conmigo Aunque lleva la fecha de hoy Qué extraño Una pizarra, no hay nada escrito Para que no sea muy interesante Muy bien Ya, 2, 3 A regresar por otro lado Adiós, bestias Que les vayas bien Vamos a ir primero a la habitación de acá Vamos a ir primero a esta habitación Pero quizá esto se acorte un poco ¡Ah! Y un don hormiguero ¡Hombre hormiguero! ¡Vá, qué tal, hostia! Un hombre al piloto, creo que se llama en eso Aquí deberíamos encontrar el sacador de pelo Tengo un sacador de pelo Y una ampolleta Y esas son todas las que hay por aquí, creo Hay nada más cosas No, así que voy a regresar al cuarto Donde dice peligro no entrar Así que ya los veo Muy bien, hemos vuelto Ahora vamos a cruzar Es el cartel que dice cuidado, ¿no? A ver, espérense Acá No crucemos todavía No, no crucen todavía, ¿no? En la pared en el suelo está lleno de sangre No sé lo que ha pasado Pero este sitio me da mala espina Y lo sabemos, aquí hay una salida Vamos a enchufar Usar Vamos a enchufar el sacador de pelo O sea, qué tal, qué asco, ¿cierto? Te he matado, méndigo monstruo Ahora sí podemos cruzar No, no, no Sin caerse, por favor Ceder Ceder Sin caerse Al medio del camino Al medio del camino Muy bien Excelente Listo Podemos Y Hemos cruzado Ya Y ahora Y seguimos Derecho Porque No me aseguro que aquí no se puede ir Obvio De los obvios Ultra obvio ¿Qué pasa? ¿Puedes escuchar? ¡Ahhh! ¡Son horrible! ¡Ay! ¡Mirió el desperdiciado! ¡Mirió el desperdiciado! ¡Ostras, reto de los cuales! ¡Yo solamente quiero dejar pasar! ¡Mirió el desperdiciado! ¡Préndelo como se le llama! ¡Mirió el desperdiciado! ¡Mirió el desperdiciado! ¡Siempre esperando de mentales que me dicen el miedo, no digo yo! ¡Y mamá a pé a pé a pé a pé, pá a pé.. ¡Uy la noticia conmผí! ¡GCs! ¡Ah chicos! ¡Túyito! ¡Corre! ¡No! ¿Y porqué son... ¡Escútenme hasta en quedarme! Siempre deben ser de a muchos no, pueden ser de pocos no, son de a varios Ok, ahora que retome desde aquí, ya que el emulador se crachó Y yo me quería invadir Regreso Así que vamos a salir de este maldito lugar No tengo que ir Quiero irme, por favor, me quiero ir a mi casa Por favor, déjame en paz ¿Dónde estoy? Oye, ya no sé ni dónde estoy ¿Me puedo ir? Por favor ¿Es tan interesante por aquí? ¿No? Nada Ni una cura Balas Bueno, es que el mazo que me han dado, gracias No, al fin Escalera al cielo Sin escaleras al cielo Maravilloso Maravilloso No tengo mapas del cuerpo Maravilloso Sí El becky. Ok. Ah. Lugar de guardado. Guardemos. Ah, sí, por favor. Creo que se haya guardado muy bien porque yo me mando. Guardar un nuevo tonto para mí. No, pero ¿qué? ¿Qué va a ser esto? Ya, voy a empezar con tu tontero. Vas a empezar. Gracias. Está bien. Por si acaso, pero nunca sabe. Esto. ¿Me entendemos? ¿Me entendemos? Ni idea. Seguimos. ¿Me entendemos? 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 Subimos hasta arriba ¿Te robaste una plana? Eso me dio miedo Seguimos, seguimos, seguimos El techo del tercer nivel se ha caído por su prioridad de prohíber De todas maneras la muerte no sirve Vamos a ver si hay que te oio aquí Hay una caja de reina No hay nada No veo nada Solo el corto nivel se derrumbí por su prioridad Está cerrado Ay, debe estar cerrado No se Nada Decidimos un poquito Un momentito Está roto todo Todas las puertas que No llevan a nada bueno O a nada, aparte de la historia Siempre ahora están rotas, cerradas ¡Yupi! ¡Balas de pistola! Un colchón Hay un colchón No, veo algo hacia la luz Utilizo tónica Sigamos revisando Bueno, nunca sabe No hay nada más interesante ¡Maravilloso! Entonces Ahora sí Hay un colchón afectuoso ¿Quieres echarlo por el agujero? Sí Se escuchan la alarma de un auto No sé qué onda Vamos a recuperarnos Porque siento que esto nos va a doler un poquito He tirado el colchón para usarlo como amortiguador Ahora no debería tener problemas para saltar Me dio vértigo Un inicio de vértigo Estoy bien Estoy bien Muy bien Nada que arrojarse por una mujer no sea nada de anormal Por según se me la llegué A ver si no hay nada más por aquí No se ve nada más en los escombros Ahora tenemos que buscar Eso Un agujero Hay que correr por la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le gusta a este juego? ¿Andar corriendo por la vida? No sé cuál es la idea Pero bueno No soy No soy No soy Kojima A ver A ver Calo Entra Gracias Dime Dime que aquí hay un punto de guardado Para dejar hasta aquí el video Porque yo Sinceramente Siento que me voy a volver loca Nada más está cubierta de papeles Pero no veo ninguna información que pueda ser de utilidad Nada útil No voy a salir todavía Y así creo que se te obligan a salir Y salgo Muy bien Ahora vamos a buscar el mapa El mapa de este lugar Porque este lugar es gigantesco Y como todos sabemos Perderse aquí Es Lo peor que vas a hacer Torn, 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 torn. Torn, torn, torn. Y ahora sí. No sé qué era eso, pero me dio mucho miedo. No, 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 Dios mío, no sé para dónde voy. Ay, no, ay, no, yo me regreso. Torn, 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 torn. Torn, 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 torn. Torn, 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 torn. Torn, 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 torn. Bueno, eso significa que tenemos que buscar algo para abrir esto. Una palanca es lo más seguro, pero eso va a quedar para el próximo capítulo. Yo lo debo hasta aquí antes que me quiera matar y tirar por el segundo. Los quiero mucho, espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden compartirlo, darle manito arriba y activar la campanita de notificaciones. O si no, no sabrán cuándo continuaremos este hermoso. Los quiero mucho. Recuerden que estamos en cuarentena, mantengas en sus casas seguros y a salvo. Por favor, salgan si es estrictamente necesario. Si no, hay muchas aplicaciones donde pueden pedir comida y víveres. Será un poquitito más caro, pero es lo mejor que se puede hacer. Los quiero mucho, un abrazo. Bueno, un saludo de Wakanda por siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.